¿Estás preocupado porque no puedes seguir dictando tus cursos y talleres presenciales? Te ofrecemos la solución para que sigas conectado con tu audiencia, transformando tus contenidos presenciales en los más atractivos, dinámicos y pedagógicos cursos virtuales, de la mano de expertos en diseño instruccional y metodologías para el diseño de cursos virtuales de educación socioemocional y habilidades para la vida. Te entregamos un curso virtual para seguir conectado con tu audiencia de manera empática, divertida y eficiente. Contáctanos para contarte sobre nuestros precios de lanzamiento.